Comenzamos con la promoción de TED mediante copias. Hola, ¿cómo están? Perdón que ahora se interrumpan, pero nosotros estamos promocionando el TEDxUFM. Al primero que me diga, ¿qué es TED? Le regalo copias. Ideas World Spreading. Es un área de impresión que hace conferencias en diferentes partes del mundo y es como... Ideas World Spreading. Es un foro donde se esconde nuevas ideas. Son videos de niña, tecnología y internet donde dan conferencias. Es Ideas World Spreading y son un conjunto de conferencias que tienen que presentar sus proyectos por lo menos en unos 18 minutos más y presentan sus ideas y se busque que a partir de eso se construyan las ideas de las demás. Así es, TED es una organización no lucrativa que desde 1984 se dedica a promover ideas que vale la pena difundir, Ideas World Spreading. TED otorga licencias a instituciones y personas para que organicen eventos locales, llamados TEDx. La Universidad Francisco Marroquín realizará el TEDxUFM el 20 de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias y pasallロos! ¡Suscríbete al canal!